Rodo aconseja a Nacho Y ahora lo que queda es a la fecha final Utilizar las herramientas que podáis Fulminante Y por eso las otras son tan espontáneas Pero yo utilizaría la fulminante ya ¿Creen que se anime a hacer la fulminante? No sé qué pasa Pero... Sería muy inteligente si se lo hace a Marcos